Como plan de estabilización, la dolarización es fenomenal. Pero el problema que tiene es que tiene el mismo que la convertibilidad. Vos vas a atar, en este caso más que atar vas a transformar tu moneda en la moneda de otro país que tiene una productividad muy superior a la tuya y que tiene perspectivas en el futuro de seguir teniendo mucha más productividad que la que vos tenés. No es lo mismo, diríamos, lo que es la productividad de la economía japonesa ni la de la economía estadounidense ni la de la economía de Alemania. Esos son tractores, diríamos, de la economía. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en un momento en que vos perdés competitividad aún teniendo el tipo de cambio atado a la moneda de ellos, los costos te van aumentando porque no tenés mejor competitividad y llega un minuto que no le vendés nada a nadie y le compras todo a todo. ¿Qué es lo que pasó durante la convertibilidad? Por eso esos sistemas no son adoptados en general por los países porque no se puede salir, en primer lugar. No hay oportunidad jurídica, política ni económica para salir. Y después de eso tenés ese pequeño problemita que empezás a tener déficit comercial, como lo tuvo Cavallo. Si no, la hubieran usado 150 veces la fórmula de dólar y chato. Lo que sí se ha usado como mecanismo de todo plan de estabilización es anclar el dólar. Pero el anclar es relativo porque vos fijás el dólar en un valor y lo mismo la inflación sigue. Por eso, los dos plan de estabilización exitosos que he conocido en Argentina en los últimos años son el austral y la convertibilidad porque de alguna manera cada uno con su mecanismo logró frenar la inflación y que no hubiera una inflación residual detrás del plan que te destrozara, diríamos, el tipo de cambio. Y por eso duró mucho, pero mucho, pero no eterno. Ninguno de los dos fueron eternos. El de Alfonsín fue más corto todavía porque tenía los gremios en contra jodiendo todos los días. Pero el de Méndez tampoco duraba más. No duraba más. Cuando se asume de la ayuda la convertibilidad estaba muerta.